El viernes pasado, en la audiencia judicial contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, celebrada en la cárcel del Chipote, el juez Luden Quirós declaró culpables a los presos políticos Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marco Fletes y Pedro Vázquez por los presuntos delitos de lavado de dinero y gestión abusiva. Y la Fiscalía está pidiendo contra ellos penas que van desde 7 hasta 13 años de cárcel. Entrevistamos al abogado Maynor Curtis, defensor de mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, uno de los tres abogados defensores que comparecieron en este juicio político en la cárcel y esto fue lo que nos dijo. Maynor, los cinco acusados en este juicio en que se han criminalizado las actividades de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro fueron declarados culpables este viernes. ¿Presentó alguna prueba la Fiscalía para demostrar los presuntos delitos de lavado de dinero o gestión abusiva? Realmente la Fiscalía presentó una gran cantidad de documentales. También presentaron 30 testigos, entre ellos nueve personas civiles, el resto eran de la policía, hubieron peritos y hubieron personas del Ministerio de Gobernación que llegaron a testificar. Sin embargo, a criterio mío, esas testimonios y esas pruebas que se fueron presentadas no demostraban la comisión del delito de lavado de dinero, ni gestiones abusivas, ni apropiación indebida, ni tampoco de falsedad ideológica. Entonces, ¿sobre qué se basa el juez para declarar la sentencia de culpabilidad? ¿Qué fue lo que alegó la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía hizo alegatos de que se había demostrado la comisión de los delitos. Sin embargo, en lo que hace al lavado de dinero, básicamente se mencionaba ese delito cuando se les preguntaba a los oficiales qué tipo de delitos ellos estaban investigando cuando llegaron a ser, por ejemplo, los allanamientos o las detenciones de las personas, ellos decían lavado de dinero. Entonces, ahí es cuando se mencionaba el lavado de dinero. Sin embargo, era algo imposible de probar en virtud de que el perito de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional dijo en su informe que el informe es un informe preliminar, no es un informe conclusivo, no es un informe final. Dijo de que él encontró indicios indicios de actividades sospechosas que pudieran constituir delito, pero en sí que haya una conclusión directa sobre el lavado de dinero, no. El problema que se presentó para la Fiscalía y la demostración del delito de lavado de dinero era que no podían demostrar el origen sucio del dinero, porque a pregunta de una de las defensas, el mismo perito de la Dirección de Investigaciones Económicas le preguntó directamente el dinero de USAID es dinero sucio y él dijo no. Entonces, este, y creo que era el ochenta o el ochenta y seis por ciento de las donaciones que recibió la fundación proveían de los fondos de USAID y también de otras ONG de Europa. En el caso de tu defendido, mi hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrio, a él lo acusan de gestión abusiva y de retención de fondos, pero no tenía ninguna actividad administrativa de manejo de fondos de ninguna clase en la fundación. Lo que hizo él fue administrar, en todo caso, un patrimonio familiar que no tiene nada que ver con la fundación. ¿Cómo se, cómo, por qué le acusan? En lo particular de don Pedro Joaquín, pues me pareció bastante raro eso que lo estén acusando de gestiones abusivas. Nunca, este, él autorizó algo en la fundación, aunque independientemente que era el vicepresidente, tampoco emitió cheques, tampoco firmó cheques y tampoco recibió cheques de la fundación. Efectivamente, lo que la fiscalía trató de mostrar la apropiación indebida es de que, por ejemplo, según lo que nosotros probamos, porque llevamos documentación para probar esto, don Pedro tenía una cuenta y en esa cuenta, inclusive usted, sus tres hermanos depositaban cada mes una cantidad determinada para dar mantenimiento. Nosotros pudimos probar que en esa propiedad se gastaban alrededor de dos mil dólares, quizás un poco más mensuales para mantenerlo. Y eso estamos hablando de los impuestos sobre el bien inmueble, los impuestos de la alcaldía, pagos de guardias de seguridad que se mantienen 24 horas al día, que solo eso costaba alrededor de 600 o 700 dólares. Y en fin, pudimos demostrar que el dinero que entraba a esa cuenta se ocupaba para el mantenimiento. Sin embargo, ellos dijeron de que la apropiación indebida radicaba en que empleados de la fundación y el chofer de Doña Cristiana iban a hacer depósitos. Pero esa es algo, una actividad que normalmente la hacen la mayoría de los choferes. Les toca ir a cambiar un cheque o a depositar cheques en el banco, a diferentes cuentas, que son actividades propias que hacen. Tal vez no propias del ser chofer, pero son actividades normales y comunes que hacen los choferes que trabajan para alguna persona. Ahora, el alegato de fondo de la fiscalía, en este caso, ha sido siempre relacionar las actividades de la fundación, las actividades de los medios de comunicación con la supuesta desestabilización del país. En relación a esto, ¿presentó la fiscalía algún alegato firme, alguna prueba? Eso solamente lo mencionaron en el informe preliminar y está escrito ahí en el informe. Recuerdo que en los alegatos de apertura el fiscal no mencionó el delito de lavado de dinero y a nosotros nos sorprendió bastante. Sin embargo, en los alegatos conclusivos, él mencionó dónde supuestamente estaba la apropiación indebida, las gestiones abusivas y al final pidió que lo declararan culpable también del delito de lavado de dinero. Pero realmente, como le digo, el Código Penal establece en el artículo 282, si no estoy errado, seis causas causales, cómo las personas pueden ser culpables del delito de lavado de dinero. Y las seis causales radican, su base principal es tener dinero sucio para luego lavarlo. Y ese dinero sucio se refiere a que su origen sea de actividades ilícitas. O sea, hay que probar ese tipo de actividades ilícitas para entonces poder decir, este dinero es sucio y ahora lo van a lavar. La otra condición que hay en el lavado de dinero es que ese dinero ilícito sale al mercado a través de una u otra figura, compra propiedades, lo que sea, y regresa ya limpio a las manos del que lo tenía sucio. En este caso, el dinero era limpio, entraba a las fundaciones a través de transferencias electrónicas que hacían y el dinero salía de la fundación y no regresaba. Los acusados en este juicio tuvieron la oportunidad de tener un debido proceso, una defensa. ¿Cuáles fueron tus condiciones como abogado defensor para representar a Pedro Joaquín Chamorro? Bueno, tuve algunas limitancias, como por ejemplo, no me dejaron ingresar con mi computadora al complejo judicial y eso me daba una grande ventaja porque los procesos penales no solamente se enmarcan al código procesal penal y al código penal. Hay muchas leyes que hay que traerlas y hoy en día, pues con la tecnología que tenemos, la computadora nos ayuda a espacios porque puedo tener quizás 100 códigos dentro de la computadora y no pesan más que 4 o 5 libras. Y además es un espacio pequeño en cuanto al volumen. Pero en sí, en cuanto a la defensa, sí la pude ejercer con esas limitancias que tenía, la pude ejercer de forma plena, pude hacer los alegatos de apertura como se deben de hacer, ofrecí la prueba, ataqué la prueba, ataqué que hubo una ruptura de la cadena de custodia en cuanto a las pruebas. También ataqué de que habían documentos que habían sido introducidos al proceso de forma anómala porque, aunque eran órdenes judiciales de convalidación de allanamiento, esos hicieron contrario a lo que establece la Constitución en el artículo 26, numeral 4. Entonces, todas esas cosas las alegué. El tiempo que me dieron para los alegatos conclusivos lo usé. Incluso creo que usé 10 minutos menos de lo que yo realmente tenía. En ese sentido, le puedo decir que sí ejercí la defensa. Cuando tenía que participar, participaba. Siempre que pedía palabra, me la dieron. Pero tenía desventajas, como por ejemplo, que solamente 3 minutos podía hablar por cada día de audiencia con mi defendido. Entonces, eso es bien problemático porque no puede él ejercer la defensa material, que es preguntarle, ve, eso es verdad, mira esto, qué es lo que está diciendo esta persona. Por ejemplo, cuando presentaron los informes financieros, que fueron dos informes, había dos personas ahí que son expertas en finanzas, Walter y Marcos. Uno lo pudiera ocupar de asesor para que me explique algunas cosas y términos contables, pero no lo pudimos hacer porque nosotros no podíamos hablar con un muchacho. Entonces, eso fue una dificultad para ejercer la defensa. Ahora, este juicio que se ha celebrado en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial, ¿tiene sustento legal? ¿Hay elementos de nulidad que se puedan invocar en relación a este juicio? En su momento, nosotros lo invocamos. O sea, no hay ningún sustento legal. Por el contrario, viola lo que establece el Código Procesal Penal. Este, en el artículo 121, establece que las audiencias se deben de celebrar en la sede del judicial, no en una sede policial. Eso lo alegamos, no dieron lugar y constituye una violación al derecho progresal penal y eso causa nulidad. Maynor, ¿qué dijeron los acusados cuando tuvieron la oportunidad de expresarse en este juicio en la cárcel? Don Pedro Vázquez, el chofer, dijo que lo único que había hecho era hacer lo que él siempre ha hecho. Él era un chofer y ese es su trabajo y fue lo único que hizo, igual como lo hacía cuando él era miembro de la Policía Nacional. Don Walter y Marco expresaron que ellos no habían cometido ningún delito, que ellos eran unas personas honestas y que lo único que habían hecho era ejercer su profesión, por la cual ella les había costado tanto. En cuanto a doña Cristiana, ella manifestó de que ella era una persona honesta que jamás había obtenido dinero porque nunca había tenido necesidad de obtener dinero que no se lo ganara a ella. También dijo de que ella, su misión era entrenar a los jóvenes periodistas a prepararlos para el mundo digital y que ellos fueran siendo capacitados y que si los organismos internacionales confiaban en ella era porque ella era una persona honesta y que ella nunca había hecho mal uso del dinero que se le había encomendado administrar para las capacitaciones. También ella dijo de que le estaban violando y se lo dijo directamente al judicial. Le dijo, usted me está violando mi derecho a la libertad de expresión por el cual tanto defendió mi padre y yo estoy en la obligación de seguir defendiendo ese legado que me dio mi padre y mi madre y vamos a seguir preparando a la gente, aun cuando no están criminalizando por hacer esto. Eso es lo que básicamente me acuerdo que dijo ella. Don Pedro empezó de una forma diferente, dijo de que iba a hacer un juramento solemne, aunque no era necesario para ese acto, pero él iba a jurar solemnemente, es decir, o lo que iba a decir, le iba a decir bajo juramento y juró por Dios, juró por la patria y le dijo al juez, usted representa la patria, le dice, juró por su padre, el héroe nacional, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, juró también por su madre, la presidenta de la paz de Nicaragua y por su esposa que representaba a sus cuatro hijos y los mencionó a cada uno de ellos y después dijo de que él nunca había obtenido dinero de la fundación, que él nunca se había apropiado indebidamente de nada que no le perteneciera, que lo único que hizo fue por diez años estar administrando un patrimonio familiar en los cuales cada uno de sus hermanos aportaba una parte y también él y dijo de que si alguien lo pudiera culpar de administrar mal o de usar mal el dinero, serían sus hermanos que depositaron su dinero en sus cuentas, pues que realmente él no había hecho nada y básicamente eso fue lo que dijo él. ¿Cuál es tu valoración sobre las penas que al final la fiscalía está solicitando en contra de los cinco acusados? Mira, hay una cosa bien importante, me parece a mí que la pena específicamente don Pedro Joaquín Chamorro es un poco excesiva y le voy a explicar por qué. En cuanto a la a la apropiación indebida, la pena es de uno a cuatro años y la fiscalía pidió seis años por eso, entonces me parece que se está saliendo simplemente porque en el caso de Marco y de Walter, la pena igual era de cuatro, pero dijo que se agravaba, o sea, el código no establece la pena, sino dice la misma pena de la estafa se va a imponer aquí, la estafa es de uno a cuatro años. Cuando mencionaron a Walter y a Marco, dijeron que como había en cheques, entonces la la estafa se agravaba y por lo tanto la apropiación indebida se agravaba. Eso es ilógico, la ley no dice tal cosa, pues la ley sólo refiere para la pena. Entonces cuando Marco lo prepararon porque había un cheque y dijeron que se daba esa circunstancia, sin embargo pidió solamente cuatro años. Luego cuando vino con don Pedro Joaquín, estableció lo mismo que era agravada, pero no habló de cheques porque no hay ningún cheque que haya cambiado don Pedro Joaquín de la fundación y dijo y pido una pena de seis años. Entonces me pareció ilógico, me pareció una interpretación extensiva de la ley y por lo tanto me pareció un poquito excesiva. Y en cuanto a las otras penas, pues también me parecieron fuertes porque al final están pidiendo trece años para Walter y Marcos, están pidiendo siete años para un chofer y están pidiendo ocho años para doña Cristiana, que es una combinación de cinco años por una cosa y tres años por la otra. Y para don Pedro, pues nueve años me pareció completamente excesivo ese tipo de pena. ¿Cuál es la situación de los presos políticos que están sentenciados de culpabilidad en este proceso? Hay otros presos políticos de la tercera edad que también ya han sido sentenciados y condenados como Violeta Granera, Víctor Hugo Tinoco y ahora mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, que además tienen padecimientos de salud. Estos presos políticos pueden ser, deberían ser trasladados a la situación de arresto domiciliar o pretende el sistema dejarlo en la cárcel de Chipote. Realmente no sé exactamente qué es lo que ellos van a hacer. En cuanto a don Pedro Joaquín Chamorro, solicité que cuando se dicte la sentencia el cambio en la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliar. En virtud de que él ya tiene setenta años, la ley establece que las personas condenadas al cumplir los setenta años o teniendo setenta años tienen que tener una libertad condicional. Entonces solicité eso. También solicité el cambio de medida bajo el artículo ciento setenta y seis, numeral tres, que permite a las personas de la tercera edad, especialmente ya de setenta años, poder ir a cumplir la sentencia en su casa. En cuanto al señor Víctor Hugo, pues en esta semana voy a presentar una solicitud de cambio de medidas cautelares en virtud de que sus familiares me hicieron llegar una lista de enfermedades que él padece y las voy a presentar ante el judicial. En cuanto a la doña Violeta, pues yo creo que también pudiera ser puesta en en casa por cárcel. Sin embargo, este hasta ahorita los únicos que han tenido esos beneficios son personas que tienen enfermedades este bastante graves y les han dado este tipo de beneficio. Espero también porque don Pedro padece, tiene un padecimiento bastante fuerte, pudiera ser grave, está en el límite de lo que se puede hacer controlar antes que empiece un cáncer. Entonces este vamos a vamos a usar esos elementos que hay para hacérselo saber al judicial y solicitarle el cambio de medida cautelar para que él pueda estar en su casa, aún con arresto policial, incluso arresto policial dentro de la casa. Maynol, este ha sido el juicio más prolongado de todos los que se han llevado a cabo en la cárcel del chipote. Sí, este ha sido el más largo. El anterior había demorado seis días. Lo que sucedió es que la fiscalía pues llevó casi la misma cantidad de testigos, pero en este caso en particular nosotros ofrecimos entre las tres defensas ofrecimos más de mil documentos que probaban la no culpabilidad de los muchachos, los cuales a mi criterio no fueron valorados porque simplemente el juez en su resolución dijo, he analizado la prueba y los declaro culpables. Pues no dijo, pero espero que en la sentencia sí le especifique y entonces tome en cuenta los documentos que presentamos. Porque nosotros presentamos en el caso de don Pedro Joaquín, cómo él recibió el dinero y también cómo se gastó el dinero. Porque la mayoría de las compras que él hacía o de los pagos que él hacía, lo hacía con cheques. Y entonces eso es importante ver que el dinero que entraba iba destinado para para el uso del cual le habían hecho los depósitos los hermanos y no eran depósitos de dinero de la fundación Violeta Vargas. Lo único que, como le repito, a veces mandaban a depositar al chofer de doña Cristiana y entonces por ser el chofer de doña Cristiana, entonces ya el dinero venía de la fundación según lo que concluyó el fiscal. ¡Gracias!